Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla, si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual de amor de dinero, para desbloquear caminos o hacer algo que vosotros deseéis, por ejemplo que regrese vuestro ex, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré. Aquí y ahora manifestar vuestros sueños, porque la magia, amigos, sí existe. Comenzaré vuestra lectura con cuatro barajas, tengo este oráculo tan hermoso para obtener información sobre qué va a suceder en el amor en esta semana de septiembre y en los próximos tres meses, pero os recuerdo Géminis, como siempre, que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Tengo en estreno esta semana esta baraja tan hermosa, hablándome de la luna, los sueños, el subconsciente, para saber qué siente esa persona, qué consejos debes de tomar de las cartas para que tu relación sea posible. Y a través de mi oráculo podremos saber qué sintió esa persona por ti hace mucho tiempo y ahora, qué palabras están dentro de su corazón que no se atrevió a decirte y qué piensa cada vez que tiene su nombre en su mente. Géminis, y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, 120 cartas que están basadas en el tarot y que nos darán toda la información del amor, pero también Géminis, si tienes algún sueño material, del dinero, el trabajo, nos informará sobre ello y nos dirá qué debéis hacer. Además, la baraja tiene muchos consejos para vosotros, para conseguir lo que yo creo que sí es posible, la unión de personas que os amáis, almas, llamas gemelas, como vosotros, mejor lo sintáis, porque no hay un término específico. Y quiero deciros también que pronto tendré una baraja, que será una extensión de esta, con todas aquellas cifras, secuencias numéricas que estáis viendo, qué significan el 2-2, el 3-3 y habrá muchos cambios más. Voy a comenzar, Géminis, sacando vuestras iniciales, Géminis. Géminis en el amor, Géminis en el amor, y estas para vosotros, la X, la S, la H, la R, la D, la A y la Z, Amigos míos, podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos, o las iniciales de esa persona especial que está en vuestro corazón. Gracias a todos de corazón por haber llegado hasta aquí, por estar en nuestro canal, por vuestras suscripciones, likes, comentarios. Me encanta cuando me escribís, compartir vuestras historias, no solo conmigo, sino con los demás. Si tenéis tanta esperanza e ilusión, llamáis tanto, y creéis que sí podéis estar en este momento en la Tierra con alguien, en pareja, siendo felices, porque los sueños sí se hacen realidad. Gracias a todos los que me seguís desde el primer momento, haciendo entre todos unas lecturas maravillosas. Voy a invocar a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis esperando y cualquier sueño que esté en vuestra mente. Voy a preguntar, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis? Géminis, ha ocurrido algo. Habéis visto cómo esta carta se ha dado la vuelta inesperadamente. Yo os iba a decir algo que me pasó, curiosamente, con esta carta. El otro día estaba ordenando y tenía una serie de plantillas donde yo escribí las cartas que hice. Y esta carta de reencuentro representa en el tarot el arcano mayor, el mundo, número 21. Con vosotros el primer signo de la tirada, Capricornio. Una carta hermosa que me habla de comenzar de nuevo vosotros dos con una reconciliación muy hermosa y habéis tenido que luchar mucho y superar obstáculos, ciclos en la vida para llegar hasta aquí. La carta del mundo me habla de una ascensión espiritual, de estar en paz con vosotros mismos, de haberos perdonado mutuamente y haber solucionado todo tipo de conflictos o intereses que teníais vosotros dos. Habéis hecho un largo viaje, Géminis, para llegar hasta aquí, hasta la carta del mundo. Muy hermosa, porque esta persona tiene pureza en su corazón para ti. Tú le has hecho ascender hasta los cielos. Él cree, o ella también, que las estrellas, los planetas, los guías espirituales existen, están aquí y que el amor es mucho más que química, sino la paz de encontrarse una vez y otra en esta vida y en las siguientes y poder demostrar a la otra persona que nuestro amor es incondicional. Géminis, vas a tener un reencuentro con alguien que tú amas muchísimo desde hace tiempo, que has llegado hasta el mundo porque te lo mereces, y has trabajado muy duro en ello y has sabido reconstruirte también como persona y seguir avanzando. Reencuentro de una persona que estaba en tu pasado o que posiblemente esté en tu presente y tú ya conozcas y estará aquí abrazándote y besándote porque es lo que más desea en este mundo. Estar contigo unido en un círculo infinito y no acabar jamás la vida eterna contigo. Reencuentro, Capricornio, comienza la tirada. ¡Qué más Géminis! ¡Qué hermoso! Géminis, que le depara a Géminis en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses. ¡Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses! ¡Qué le depara a Géminis! Veamos, amigos, rendirse al lado de esta carta de reencuentro. Para aquellos que estáis en la distancia o que esperáis un viaje, el mundo también me habla de movimientos y que esta persona se pondrá en contacto contigo. Vais a tener noticias a pesar de que a veces deseáis rendidos como esta chica. Necesitaba incluir esta carta también en la baraja. Porque ¿cuántas veces habéis pensado que esta reconciliación no era posible o que esta persona no os amaba? Si es vuestra alma, llama gemela, la persona de vuestra vida, ¿cómo es posible que penséis que no os quiere? Solo debéis miraros al espejo y reconoceros y saber que esa persona también está detrás de ti. Cada vez que ves unas secuencias numéricas, quiero que me digáis en comentarios cuáles son, o que tenéis un sueño con esta persona, que posiblemente estéis en vuestra casa, os amáis, abrazáis, esta persona te cuenta sus secretos, te ayuda, se preocupa por ti. Géminis, creedme, los sueños unen nuestro inconsciente colectivo. Y tu persona también se comunica a través de él. Cree, Géminis, que tú puedes llegar hasta tu final e inicio de ciclo, que es el mundo. No es hora de rendirte porque él o ella también te están abrazando en esta carta. Y no estáis aquí como un producto del azar, sino que tenéis una visión que cumplir o muchas propósitos de vida y estar en unión con quien más amáis. Géminis, que le depara a Géminis en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Géminis. Que le depara a Géminis en el amor. Géminis, tengo a la divina femenina hermosa. Yo, tu amor, te está mirando y tú lo estás buscando también. Tengo aquí una divina femenina que podría expresarse como una emperatriz. Le pareces hermosa, radiante, excitante. Logras cautivarle. Eres la fuente de la plenitud para esta persona. Y desearía estar aquí, también en el agua contigo, tocándote. Tu divino masculino es más terrenal. Y sin embargo, también se sumerge en el agua contigo, hasta tocar tus piernas, tus rodillas y tu vientre para sentirte entre los sueños. Tú eres su divina femenina. Estás aquí, con muchas emociones. Estás sintiendo que esta persona se está acercando a ti. O puede ser extrasensorialmente también. Y quiero que permanezcáis en el agua, pero también fuera de vuestro cuerpo, para expresar vuestros sentimientos. Que no os dé miedo cuando se acerque esta persona y te diga lo mucho que te quiere. Géminis, qué hermoso ver aquí a la divina femenina, porque debes creer más que nunca en tu unión y no en rendirte. Divina femenina, así te siente tu persona, tanto seas hombre o mujer. Puede haber embarazos, relaciones, donde los dos os caséis, conviváis juntos y hagáis un proyecto muy grande, tanto sea de trabajo, de negocios. Y si estáis separados, os reuniréis, aunque sea a distancia. Que le depara a Géminis en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Géminis. Que le depara a Géminis en el amor en esta semana. Tengo aquí el mundo material. Os he dicho antes que tenéis misiones que cumplir. Tu persona también está trabajando mucho y vosotros también debéis hacerlo. Que le depara a Géminis en el amor en esta semana de septiembre reunidos. Es una tirada que habla de una reconciliación, amigos. Mundo material. Tu persona también es ambiciosa. Divino masculino. Porque aquí está tocando el dinero y está trabajando mucho. Porque desea conseguir, quizás ya tenga una casa, pero desea algo más. Puede ser un vehículo, hacer viajes, vivir una vida mucho más cómoda y con mucho bienestar. Y desea compartirlo contigo. Y no quiero que pierdas de vista, Géminis, todo lo que tienes que hacer. Porque seguramente tengas alguna meta, un fin que cumplir. Y tú sabes bien que aquello que sea tu pasión como divina femenina, lo que más ames, debes convertirlo en tu trabajo. Y necesitas también vincularte con el dinero. Porque es necesario para vivir. Mientras que él está avanzando, tú también lo harás. Porque sois los dos, aunque seáis cuerpos diferentes, la misma alma. Tanto él te hará avanzar a ti como tú a él. Reunidos. Si estáis en la distancia, estáis chateando con una persona que no está cerca de vosotros, aquí vais a estar como la primera pareja, como la carta del mundo. Voy a estar junto a ti. Deseo tocarte, besarte, abrazarte. Tener tu cuerpo estrechado junto al mío. Sentir tu corazón. Esta es la entrada de un aeropuerto. Hay maletas, amigos míos. Puede ser que también nos reunáis, que estéis viviendo dentro de la misma ciudad, y hagáis un viaje que pueda ser como una luna de miel o una escapada a un lugar muy bonito. Y esta persona tiene muy claro que quiere vivir contigo. Reconciliación muy esperada, desde hace tiempo. Porque la carta del mundo es la primera que me ha aparecido. Y yo sé que habéis atravesado muchísimas etapas para llegar hasta aquí. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Géminis? Géminis, y tengo aquí la fuerza en la base de la baraja, heridas. Una persona que ha sufrido mucho también. Puedo ver que han podido ser traumas de su pasado, de su infancia, que haya tenido también unas relaciones anteriores con otras parejas que le hayan dolido mucho, o algo, una situación en particular, le marcó traumáticamente su vida. Tú has intentado ayudarle muchas veces, Géminis. Y él se encuentra aquí, cabizbajo, pero eso no quiere decir que no quiera continuar ni seguir. Tú puedes ayudarle a levantarse igual que él a ti. Su fuerza, como es la carta de la fuerza, Leo, está en ti mentalmente, en lo que quieres obtener, Géminis. Entonces, tú, como tu fuerza más sensual y maternal también, puede ayudarle a que encuentre también su misión de vida. ¿Y quién es él? La fuerza, Leo, me está hablando de este poder que tenéis sobre esta persona. Una carta con mucha sensualidad, igual que la divina femenina, como veis aquí, que está en el agua. Aquí, la fuerza representa a una reina que está tomando su león, que son sus instintos. Debéis tener mucho control sobre vosotros mismos, mentalmente, no físicamente. Él os considera o os ve como una mujer hermosísima. Ya veis, unos ojos que le atrapan, unos labios muy hermosos. Puede que os guste también arreglaros mucho. Y sobre todo, lo que más le impacta de vosotras o vosotros son vuestros valores, principios. Y todo el tesón que habéis puesto para llegar hasta aquí. Aunque esta persona, en este momento, esté contenida con la fuerza y no esté hablando de todo lo que siente por ti, porque estás ahí en el agua y él está ahí, también, cerca tuyo, aunque sin decir nada por el momento. Pensad que en la fuerza le tenéis dominado, porque él lo desea, sí. Es tu león, está estrechándose contigo y también teniendo muchas fantasías de lo que desearía hacer íntimamente. La fuerza, Leo. Quinta dimensión, amigos. Aunque no estemos juntos, no pueda hablarte, sea verbalmente, siempre. No es que estés solamente en mi corazón, estás en mi alma. Y cada vez que sueño o que medito o que estoy en silencio, parece que me comunico contigo en la quinta dimensión. Y lo hago a través de mi alma. También aquí una pareja como varias que tenemos en esta tirada se están abrazando entre las estrellas. Aquí hay telepatía y amor incondicional. Vosotros dos os conectáis a través de vuestro chakra corona y chakra del tercer ojo. Tenéis visiones, intuición y sueños como la divina femenina. Estáis sabiendo que vais a reuniros algunos momentos, casi os precipitáis. Pensáis que es mejor rendirse o que no va a suceder. Y es todo lo contrario. En vuestros sueños y en el alma reunida está vuestra verdad. Todo lo que sentís es real, por mucho que a veces deseéis o vuestra razón quiera encontrar la lógica. ¿Por qué vemos o por qué veis secuencias numéricas? Vuestros sueños tan hermosos. Algo va a estar cambiando y va a ser muy pronto, amigos míos. Mercurio, que está unido a esta carta del mundo material, trae noticias. Noticias de viajeros, personas que se mueven y con mensajes también. Voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué quiere deciros esta persona. ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis? Comunicación. ¿Te ha escrito? ¿Piensa que le tienes bloqueado? ¿Qué más quiere deciros? ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis? Y siento también, aunque tengo otra carta en mi baraja, que muchas veces esta persona ha intentado escribiros y luego borra los mensajes. Tiene miedo también de que sea rechazado. ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis? ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis? Reina de copas. Le tenéis completamente hipnotizado, amigos míos. Sacaré una carta más porque mi intuición me dice que debe ser así. Hay algo más que debe deciros esta persona. ¿Qué más quiere deciros? Atracción. Y en la base de la baraja tengo redes sociales. Admiración, chakra del tercer ojo. Mucha sensualidad hay entre vosotros dos. Está deseando sentiros muy cerca. Chakra del tercer ojo. Como yo ya os decía en esta carta. Estos dos chakras están muy abiertos en vosotros dos. 11, 11, 2, 2, 3, 3. Lo estás viendo como yo. Creo que el universo me está mandando una señal sobre ti. Además, tengo la reina de copas aquí. Sois personas que podéis ya tener hijos. Queréis quedaros embarazadas. Pero tenéis un instinto muy maternal. Siempre estáis cuidando a otros. Porque tengo divina femenina y la reina de copas. Tu persona está sintiendo lo mismo que tú. Aunque esté en la distancia. O aunque esté viviendo en otro lugar. En otra casa. Y esté posiblemente dentro de la misma ciudad. Pero esto le está haciendo comunicarse contigo. Está recibiendo estas señales. E intenta analizar por qué le está pasando. Tú estás viendo el 11, 11, 2, 2, 3, 3. Quiero que me digáis en comentarios qué cifras veis. Y yo os diré lo que significan. Admiración. A través de internet he visto todo lo que te has esforzado. Te está mirando con la carta del mundo. Me encantaría decirte lo fuerte y especial que eres. ¿Creíais que esta persona estaba tan ausente? Se está conteniendo. Aunque no va a poder resistirlo. Porque también en la base de la baraja, como veis, tenía la carta de sexualidad. Sexualidad. Haz de bastos, Aries. Leo y Sagitario. Me encantaría hacer el amor contigo. Abrazarte entre mis sábanas y despertarme acariciando tu cuerpo. No hay algo más en mi vida que desee tanto que estar contigo. Escuchar tu voz. Me encantas, amor mío. Haz de bastos. No se va a poder reprimir durante mucho tiempo. Y como teníamos esa primera carta, también es una persona que posiblemente en secreto esté viendo todo lo que tú haces. Puede ser en internet, en un WhatsApp, que vea tus estados, en el Facebook, en una red, en un blog. Y sepa lo que haces, con quién trabajas y quiénes son tus amigos, familia. Redes sociales. También te espía. Paje de bastos. Acuario, Libra y Géminis. Te estoy espiando en tus redes sociales. Me encantan tus fotos y lo que escribes. Tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario. Y aquí, en comunicación, te he escrito varias veces y pienso que me tienes bloqueado. ¿Habéis bloqueado a esta persona alguna vez? Paje de espadas. Voy a poner aquí signos de aire. Una persona que mantiene su espada en alto porque quiere decir la verdad, tiene ganas de hablar con vosotros y está dudando porque no le gustaría que le dijerais que no. Atracción. Definitivamente es lo que estás pensando. Tengo ganas de ti a todas horas como un despertar sexual infinito. Tengo un paje de bastos aquí con Aries, Leo y Sagitario también. Puede que tengáis algún signo de fuego en vuestra carta astral. Alguien que con su miembro viril en la mano, que representa un basto, está teniendo intimidad con él mismo cada vez que está en su casa, en un lugar privado, mira tus fotos, está viendo lo que haces en redes sociales, tiene algo de ti, pueden ser vídeos, conversaciones y lo que hace es recrearse en ello. Y le encantaría vivir nuevas aventuras contigo. Tengo también cartas que hablan de muchos viajes, de salir al exterior. Entre vosotros dos hay una química muy alta. Os consumís. Y los dos juntos hicisteis íntimamente algo, traspasando todas las barreras. Es como si contigo hubiese descubierto su propia sexualidad. Tengo aquí todos los signos de fuego en este paje de bastos. Hay muchos secretos que guarda para ti y aventuras que le gustaría vivir. Reina de copas. Nunca había creído en las llamas gemelas, pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Reina de copas, cáncer, la vidente en el tarot. La que está siempre protegiendo al mundo, como hacéis vosotras o vosotros, tanto seáis hombres o mujeres. Entonces, esta persona empezó a tener sueños, que es una conexión que está muy ligada a las almas, llamas gemelas. A ver secuencias numéricas, que pueden ser el 11-11, el 2-2, el 10-10. Y a preguntarse tantas veces por qué estabais en vuestros sueños. ¿Por qué parecía sentir vuestro cuerpo físico también en su habitación, alrededor de su cama, entre sus sábanas? Y ha intentado comprender, y no desde la razón, sino desde el mundo más psíquico, espiritual, por qué estáis conectados, por qué te siente tanto y por qué eres tú, su mujer o su marido. Y no importa hablar de contratos, amigos, sino yo hablo de llamas gemelas. Reina de copas, cáncer... Y ahora sacaré el tarot para saber algo más, amigos, que le depara a Géminis en el amor en esta semana de septiembre. Justicia, amigos. Hay regreso de esta persona dos de espadas. Tengo el rey de pentáculos, un caballero de bastos, que viene, como veis, muy dispuesto a estar con vosotros y vosotras, con mucha pasión, feroz. Está aquí, dentro del cosmos, y viene bien armado, quiero decir, con su traje de astronauta. Y voy a salir de cualquier planeta o de cualquier sitio donde esté, aunque tenga que viajar miles de kilómetros, para estar contigo. Una persona muy arrebatadora, y que piensa a ti desde el pasado con este caballero de bastos, que es Sagitario. Caballero de bastos, que está en la sefirán número 4, hablándome de Chesed, de mucho amor y compasión que siente por ti. Y el mundo también está en la base de la baraja, como la rueda de la fortuna. Giros inesperados para vosotros. Voy con esta rueda a danzar sobre ti, con todas mis estrellas alrededor. Quiero cambiar mi mundo, nuestro mundo, estar contigo, aproximarme, hacer un viaje, que nosotros dos estemos juntos. Se acaban ciclos para vosotros, Géminis, y van a comenzar otros. Aquí, esta rueda con el dios Anubis, las estrellas del universo, el destino, están presentes para cambiar vuestra vida. El mundo, la autorrealización, la meta final, que nunca acaba, son ciclos infinitos. Aquí sostengo yo el mundo para ti, porque te estoy viendo como desde la primera carta, el reencuentro, carta número 21, Capricornio. Quiero estar contigo, te veo a través de las redes sociales, pregunto a ti por otros, y no me importa en qué país te encuentres. Veis aquí, está América, Latinoamérica, África, Europa, Asia, podéis estar en cualquier parte, pero esta persona hará lo necesario para reunirse contigo. Un largo viaje que habéis hecho para llegar hasta aquí, amigos. Reconciliación, también me está hablando con esta carta de la justicia, arcano mayor número 11, Libra. Tengo que pesar mi corazón en una balanza, con una pluma de avestruz, y conectarme a través de mi chakra corona con la luna, para saber de ti, enviarte mensajes, y quiero ser justo contigo, hablarte, porque si alguna vez te rechacé y cometí errores, ahora es el momento de que te dé explicaciones, y podamos los dos reconciliarnos de la manera justa y adecuada con la carta de la justicia. Una carta también, que en esta baraja es muy espiritual, alguien que siempre está conectado contigo a través del universo. Amigos, la justicia, Libra, un rey de pentáculos, vengo a ofrecerte todo mi poder, grandeza, lo que he conseguido, tanto que me ha costado trabajar, puede ser una persona de mediana edad, que se haya esforzado mucho, que ya tenga hijos, que alguna vez se casase, que se divorciase, y está aquí, no está sentado en un trono, sí que no, está elevándose, cogiendo este gran pentáculo, que representa todo lo que él ha ganado del mundo, puede ser su casa, su trabajo, su dinero, lo sube hasta arriba, hasta las estrellas, también está aquí su alma adentro, y dice, estoy aquí para ti, y dentro de mí hay muchas plantas, flores, hojas, que están brotando gracias a nosotros dos, rey de pentáculos, que también es capricornio, Tauro, Tauro, amigos míos, Tauro, y voy a ponerlo aquí, una persona que, con la carta del mundo material, ya me estaba diciendo que trabajaba mucho, alguna vez, esta persona, con un dos de espadas, que me está hablando de Libra, tuvo un falso balance, y no quiso acercarse hacia la luna y el agua, se vendó los ojos, quizá tuvo que decidir entre otra persona y tú, o estaba casada, o casado, y tuvo que renunciar a algo, le ha costado, porque yo ya tengo el final de vuestro ciclo, y comienzo de otra vida que siempre será eterna, en esta y en las siguientes, con la carta del mundo, y que a pesar de ello, en algún momento, esta persona se puso una venda, no quiso ver lo que tenía alrededor, prefirió conformarse, y puede ser también una lectura espejo, Géminis, si alguna vez lo hiciste, y estuviste en esta situación, o lo estás, donde no eres feliz, donde compartes tu vida con alguien que no amas, o estás haciendo algo que no te gusta, entonces empieza a quitarte estas dos espadas del corazón, mirar la luna y sentir el agua, porque a través de tus sueños y de la luna, que representa tu energía femenina más creciente y fértil, te dirá lo que debes de hacer, sigue tu intuición y no tu lógica, esto es lo que te está diciendo el dos de espadas, que es Libra. Libra. Con este oráculo vamos a saber algo más, Géminis, que le depara a Géminis en el amor, en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Géminis, que le depara a Géminis en esta semana de septiembre y próximos tres meses. Voy a sacar una carta, Géminis, Géminis, ¿qué quiere deciros esta persona? Géminis, Géminis, y tengo esta carta para vosotros, y que me habla posiblemente de una persona que sea un rival, amigos míos. Aquí tengo una carta hermosísima, porque me habla de almas y llamas gemelas. Unos labios, una corona, pero son de falsa princesa, unos tacones y un diamante. Me está hablando de alguien muy superficial, tenía ese dos de espadas. Puede ser que haya una persona que esté a vuestro alrededor, que sea un rival para vosotros, o que también quiera conquistaros, pero de una manera superficial. No me está hablando de esta persona, sino de otra. Esta, sin embargo, es para vosotros. Vosotros, ¿veis aquí? Hay unas alas, un corazón, representan un guía espiritual, un ángel, un arcángel. Alguien que está con vosotros, puede ser un familiar que ya no esté y que os está protegiendo. Protección divina, aquí hay un soporte para vosotros. Matrimonio, después de todo, vosotros sois el uno para el otro. Por eso tengo estas dos cartas que se han repetido como son el mundo, porque me está hablando que habéis tenido que marcar, reconvertiros, empezar a entender quiénes serais vosotros para estar juntos. Me habla de enlaces matrimoniales, de que vais a tener a vuestro alrededor personas que también nos van a ayudar, que sean físicas y también si le habéis pedido a un guía espiritual, a un ángel, que sea posible esta unión o a las estrellas, va a ser así, amigos míos. Matrimonio y protección para vosotros, con estas cartas tan hermosas. El mundo, me encanta, amigos míos. Espero que os guste la lectura y me digáis en comentarios en qué os sentís identificados y cuál es vuestra historia. Responderé siempre que pueda y decidme qué es lo que estáis viendo, porque yo sé que a través de esta lectura veo muchas sincronicidades entre vosotros todos, los números, también quiero que volváis a ver la tirada porque hay muchas imágenes, las ilustraciones, fotografías, puede haber muchos signos que sean importantes para vosotros. Gracias a todos por estar aquí, por vuestros comentarios, likes, activad la campanita que llegaré con nuevas tiradas y desde aquí mis bendiciones, besos, que seáis muy felices este mes de septiembre y os responderé, amigos. Gracias de corazón y hasta la próxima lectura, Géminis.